Tu trayectoria política Soy fundadora del PRD, fui coordinadora del módulo de desarrollo sustentable, colaborando con el gobierno del estado. Soy representante general de la izquierda democrática nacional, también colaboro en Morena, el Movimiento Regeneración Nacional. Tenemos un gran trabajo, mi distrito es el más grande del país, son 116 municipios los que corresponden, y bueno, recorrimos afortunadamente los 116 municipios en esta campaña. Fui candidata a la Diputación Federal en el 2009, pero entonces Andrés Manuel López Obrador no apoyó al PRD, solamente al PT y Movimiento Ciudadano antes Convergencia. Y bueno, pues hoy ganamos a pesar de tener ahora sí que al rival más fuerte en el estado de Oaxaca, al licenciado Luis Antonio, hijo de un exgobernador. Afortunadamente ganamos con una ventaja de más de 4 mil votos. Tus objetivos en la legislatura Luchar por la gente que está esperando allá que su voto sea respaldado, que su voto no fue equivocado. Los 116 municipios corresponden a la región más pobre, es la mixteca alta, la mixteca baja. Hay gente en mi distrito que teje sombreros de palma, que ocupan un día y que reciben 6 pesos por ese sombrero, que tejen un petate y que lo más que le dan son 18 pesos por ese petate. Tenemos que sacarlos adelante, no es justo. Ahora sí que, como dice Andrés Manuel, por razón de justicia vamos a luchar por esa gente, porque ellos tengan mejores oportunidades y porque se apoye al campo. Ellos no tienen garantizada la salud, la alimentación, la educación. El campo está abandonado, la mayoría emigra. Hay pueblos que se están quedando solos. Vamos a luchar por salir adelante junto a ellos. ¿Reelección legislativa a favor o en contra? No, no porque considero que no están dadas las condiciones que aprovecharían los que solamente tienen experiencia legislativa pero que no han hecho un trabajo para el pueblo. Entonces yo no apoyo la reelección. ¿Por qué los legisladores tienen tan mala imagen? Pues yo creo que porque no han trabajado. En los pueblos nos reclamaban. Oiga, dices que siempre solamente vienen a pedir el voto y no regresan ni a dar las gracias. Nosotros en la campaña del 2009 hicimos un recorrido para dar el agradecimiento a pesar de que no ganamos. Hoy solamente estamos esperando ya disponer del tiempo para hacer el recorrido de agradecimiento y hacer nuestra primera mesa de trabajo. Vamos a dar resultados. A mí me dio mucho gusto que aquí me hayan dicho que nos van a tener en la mira. Me encanta, me encanta. Procuraré no faltar nunca y hacer mi trabajo. Yo vengo porque la gente me eligió. Esa gran mayoría de votos para mí es un gran compromiso. Voy a trabajar para que a la gente se le garantice la salud, la alimentación, la educación y ese apoyo al campo. ¿Es justo el sueldo de los legisladores? Yo voy a tener tres casas de gestión por ser tan extenso el distrito. Una casa de gestión en Etla, que es donde inicia, pudiéramos decir, mi distrito. La otra en Guajuapan y va a haber una itinerante. Vamos a atender y bueno, entonces, si es mucho, yo creo que apenas se va a alcanzar, ¿no? Porque va a haber un equipo para atender a la gente, no solamente tener una casa de gestión. ¿A quién le debes tu puesto? Al pueblo. ¿A qué político vivo admiras? Fidel Castro. ¿Tres libros que marcaron tu vida? Sí, como no, uno es... Si te agarran, te van a matar, de Berto Castillo Martínez. La historia me absolverá, de Claudia Iriar, Iriar Giriatti. De Miguel de Cervantes Saavedra. Este... También... Don Quijote de la Marte. ¿Está bien? ¿No? 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 Gracias por ver el video